Hoy vamos a dibujar un cupcake al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos Hola a todos, yo soy Hapev y hoy vamos a dibujar un cupcake al estilo kawaii Vamos a empezar dibujando una línea así, una línea un poco inclinada hacia la derecha Esta la vamos a hacer igual, pero inclinada hacia la izquierda Dos extremos y ahora vamos a unirlos con esta línea curva Haremos esta otra hasta aquí, unimos esas cuatro líneas y hacemos aquí una pequeña curvita Otra pequeña curvita y las unimos también Haremos otra pequeña curvita aquí, fijaros que están como más hacia el centro Vamos a hacer como una pequeña pirámide de estas curvitas y unimos Y hacemos una última aquí y ahí sería como el final, pero vamos a añadirle aquí arriba como si fuera una cereza Vale, le vamos a hacer una curvita aquí, vale, otra curvita aquí, vale, ya tenemos la cereza y le vamos a poner aquí el rabillo, así Vale, para que quede kawaii le vamos a añadir aquí un ojo Que será un óvalo, que será un óvalo, haremos una línea en horizontal, otra curvita Dibujamos el otro ojo, le haremos un circulito para el brillo, así y la lengua Vale, para que no quede muy simple le vamos a añadir por aquí sirope de chocolate ¿Y cómo lo haremos? Vamos a hacerle aquí como el chocolate cayendo, vale, aquí Por aquí también un poquito Y por aquí otra gotita Una más ahí Y vamos a ponerle los típicos trocitos de colores Que van por encima, vale De el cupcake, vale Ahora lo vemos todo un poco, está bien, pero vamos a hacerlo mejor porque vamos a repasarlo Con el marcador y vamos a añadir O más bien a eliminar Cositas que ya no nos valen Aquí Esto, así Y creo que voy a añadirle unas pequeñas curvitas aquí arriba, así Para que quede más bonito Esta parte, esto por aquí Eso sí Esto aquí Ahora sí Ahora sí Esta parte El ojo El otro ojo Y le vamos a añadir la boca Y unas líneas por aquí Así Así Perfecto Bueno, esto por aquí Listo Bueno, pues ahora vamos a borrar todo el lápiz Porque ya no nos vale Y le vamos a dar un color súper súper kawaii Ya veréis qué bonito queda el dibujo Vamos a añadirlo Y ahora pásatelo en grande con el primer libro de colorear de Jape 102 páginas repletas de animales kawaii están esperándote para ser coloreados Y solo por 5 euros con 19 céntimos Además, está disponible en todos los países gracias a Amazon ¿A qué esperas para empezar a colorear? Escanea este código QR para ir a Amazon O búscalo como libro de colorear kawaii animales Jape Bueno, pues ya tenemos nuestro dibujo borrado Vamos a empezar coloreando la parte de abajo Que las vamos a colorear de color rojo ¿Vale? Todo esto de color rojo Lo coloreamos con tranquilidad Y mientras tanto, os invito a todos Que si tenéis cualquier dibujo De cualquier tipo de comida O de cualquier animal Bueno, lo que se os ocurra Que no habéis encontrado todavía en el canal Por cierto, suscribiros al canal Buscad ese animal O esa comida O lo que estéis buscando al estilo kawaii Buscadlo dentro del canal Porque muchas veces me escribís en los comentarios Me decís Oye, ¿por qué no dibujas un león, por ejemplo? Y yo digo Oye, pero si leones se ha dibujado unos cuantos ya Entonces lo que hago yo Es meterme en el canal Buscar el vídeo O varios vídeos de un león, por ejemplo Y compartírselo en ese comentario Pero si estáis suscritos Solamente tenéis que entrar en el canal Meteros en la parte que pone Listas de reproducción Creo que se llaman así Y vais a encontrar, por ejemplo Una lista completa de animales kawaii Otra de comida Otra de objetos De muchas cosas Bueno, la cereza también va de color rojo Así que esa forma de buscar vídeos También es mucho más efectiva ¿Vale? Que solamente poner un comentario Así que entrad Buscad Que os vais a encontrar De todo tipo de vídeos Que os van a gustar bastante Bueno, ahora vamos a colorear la lengua Yo se la voy a colorear De color rosita Voy a colorearle por aquí también Un poquito Y voy a colorear el interior De la boca Tengo aquí este tono oscurito Genial Vamos a colorear De color verde limón Los ojos Vale Voy a ponerle por aquí, por ejemplo A este Un verdecito también Voy a utilizar Un amarillito Para colorear Por ejemplo aquí Vamos a utilizar también Un color naranjita Ahí Vamos a utilizar también Un color azulito Ahí Y yo tengo por aquí un tono Si lo encuentro claro Es este creo No Pero este está restado Hasta aquí Para la parte de aquí abajo Esto va a ser como De color vainilla Así Un poco amarillito Un amarillito Bastante tirando a blanco Vale Esto será la parte De aquí abajo Y bueno Este cupcake Como veis Tiene sus Bastantes colores Y yo creo que Lo Le vendrá muy bien Le vendrá muy bien Vale Para que eso no se quede blanco Que también podría ser Lo vamos a colorear De marroncito Para que sea de chocolate Vamos a empezar Coloreando por aquí arriba Vale Con este marroncito Poquito a poco Coloreamos Todo lo que sea De color chocolate Así Y bueno Vamos a colorear La parte de arriba Del rabillo De color verde Así Y bueno Pues con este Último detalle Bueno no Perdón 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 Me falta Este detalle Añadirle unas ollitas Aquí a los ojos Sombreando Y ahora sí Con este último detalle Hemos terminado A nuestro cupcake Al estilo kawaii Que os parece Si os ha gustado mucho Ya sabéis Dadle a like Suscribirse al canal Y preparaos Porque pronto Volvemos con otro vídeo Jiji Boobah 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 ¡Suscríbete al canal!